Yo soy Rubén2TNT y continuamos en el canal con la serie de la segunda parte del DLC de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. El disco índigo y en el episodio anterior lo finalizamos en nuestra habitación. Y no voy a hacer todos los TEA, sino que me voy a centrar en ir al Biodomo y derrotar a los diferentes alto mando que hay. Así que vamos al Biodomo. Y vamos a buscar a los diferentes líderes que nos faltan. Porque de hecho no sé si puedo ir. Vale, puedo volar aquí a la aula exterior del Área 1 Polar y desde ahí irme a donde está el líder. De hecho vamos a marcar destino para ir hacia allá. Y de paso pues si hay alguna TEA que podamos completar lo hacemos. A ver qué TEA es tengo. Recoger objetos, sorprender a un Pokémon y recorrer a distancia. Objetos los vamos a recoger y la distancia también. Venga, me voy a tocar con el solo, si es el control de la mortura. Vale, tenemos que capturar un Pokémon. La siguiente TEA. Porque ya hemos recorrido los METs. Creo que el Chinchino no lo teníamos. Más que nada por capturar un Pokémon que no tengo, no por otra cosa. No se ha ido. No se ha ido. Es Mirgele lo tenemos. Le ha ido el Chinchino. ¿Castu? Creo que el Castu sí que lo tenemos. No se ha ido. No se ha ido. No se ha ido. Pero si no da igual. Vale. Estamos. Para luego. Si no encuentro un Pokémon que no tenga, vale. Vale. Que vale cualquiera, pero es por no... Vale. Voy a fabricar una MT Voy a fabricar una MT, focamos por la espalda y atrapar un token Mira, aquí está El tema de atraparlo No sé acaso, con todo el token Vale Completada y también Añadimos Nueva Ojalá porque es Pura total Pluma Vamos a luchar contra ese Contra ese entrenador antes de llegar ¿Quieres que te guíe hasta la plaza polar? La estudiante Mara nos desafía Gran Bull y Gran Y igual Aquí hemos salido bastante mal A Garchos lo tengo que quitar y a Mandibut también, posiblemente, pero de momento vamos a tirar el viento a fin Ay, y lo mejor que tengo es guiar a dos Para devolverles la intimidación, básicamente A la Mandibut también Vale, el mandibut ha pulso bien todo a fin Vale, va con siniestro no me preocupa Me han bajado el ataque físico, no sé, voy a ciclotear un poco y vamos a lanzar. Ya sé que no es mucho, pero después si tiene alguna guaya. Vale, al Haridon que no sea muy eficaz y yo creo que Gaskara el Gran Bull que está... Ahí lo hace. No es muy eficaz, le bajamos el ataque especial aunque va a dar igual. Ya la Antonia es super eficaz. Ya la sacan al Chimichino. Al Haridon, Gaskara. Con Masumo, voy a dar a dos. Ha fallado el triple Axel. Se va el viento a fin. Vale, vamos a seguir el mismo procedimiento agarido para hacer daño a los dos. Y de Cascara, amiguito a ese Chimichino que ya está preparado. Si no me mata de las cinco pedradas, claro, tendría encadenado posiblemente. El Haridon que le bajará de especial aunque no sirve para nada. Y Gaskara ya está. Derrotamos a la estudiante Mara. Mis Pokémon se han cansado con tanto combate. Así que... Yo no puedo llevarte hasta allí. Así que ya no puedo llevarte hasta allí. No te preocupes. Y a uno. No te preocupes. Hay más combates. Me ha dejado ya el primero Y bueno, estamos llegando al destino Vamos a curarnos Si podemos, claro Ahí está La máquina Y vamos a afrontar la prueba Bueno, espérate, que van a ser todo tipo dragón A ver Podemos jugar A contrarrestar Podemos, por ejemplo, llevar a Mimikyu Aunque habría que subirle algún nivel Porque aquí Diklin va a sufrir Y luego Dejadme un momento No, espérate Creo que lo puedo quitar Directamente Por lo menos Más agudra Para meterlo En el equipo Porque garchan entre otros dragones Sí que va a sufrir Sufre menos pudra Es cierto que Si consigo meter la danza espada Y con garra dragón Pero ver Pon aquí al ser fuego Tampoco me va a ayudar Tanto Y ya la dos Con cascada Y el tráctico Brador Lo único La intimidación Pero ya hay baraja Teren Objeto Pues realmente Guiar a dos aquí Con la cascada Al tipo dragón No le va a pegar Muy eficaz A ver Cinta fuerte Vamos a darle A Jateren Objeto Le puedo dar la cinta experto A ver si tengo las gafas especiales Lo primero No sé quién las tiene Vale pues Le damos la cinta experto Y ya está Para que sea súper eficaz Con el tema de los dragones Lo único es estar bien Pero bueno Y vamos a subir Los niveles de Woodray Y de Minikyu Que no nos pase Lo de la última vez A ver Caramelos Setenta y cinco Setenta y ocho Voy a ver a qué nivel Los tiene El alto mando No voy a ver qué Pokémon Tiene Tiene Pero sí El nivel Del setenta y ocho Se puede quedar Se puede quedar en ese nivel Vamos a darle dos más Para subirla al setenta y nueve No ha subido Luego subirá Y vamos a darle a Minikyu Cuatro Uno, cinco Voy a darle cuatro Aquí está Setenta y nueve Y vamos con la prueba Bienvenido a la Plaza Polar Sede del equipo de Levi Del alto mando Imagino que vienes a participar En calidad de aspirante De la Liga Arándano A ver Te llamabas Rubén Dos TNT ¿Verdad? Para afrontar el reto Del alto mando Deberás abonar cincuenta Por eso también Hay que conseguir algunos Para el carro ¿En serio le vas a hacer Un feo así a mi colega? Levi Tenemos que acatar El reglamento ¿Qué reglamento Ni que le eches? Mira Los pago yo por él Y así todos contentos ¿Vale? Me temo que Ainz Está bien Supongo que haré Una excepción Gracias máquina Pues nada Futuro campeón Vamos a la arena Directamente ¿Qué? ¿Mola o no mola La arena de la plaza polar? Supongo que es igual Que las otras Solo que aquí hace un frío Que pela Yo siempre he sido Más de frío Que de calor La verdad ¿Que no lo esperabas De alguien que usa Pokémon de tipo dragón? Bueno colega No me ando con más rodeos Que tú has venido A lo que has venido Mi reto consiste En una serie De combates Biodómicos No tiene mucho misterio Vence a tres miembros Del club de la liga En combate Y reto superado Aunque Como te habrás imaginado Por el nombre Hay un par de restricciones Que se aplican Al equipo Que vayas a usar La primera Tienes que usar Pokémon salvajes Capturados en el Biodomo La segunda Nada de Pokémon intercambiados Tienes que haberlos Capturado tú mismo Si llevas algún Pokémon Que incluya las normas No podrás desafiar A nadie A un combate Ya Ya sé que es un rollo Tener que abrir las cajas Para reestructurar El equipo Tal y cual Pero Había que hacerlo interesante Dejarte usar Los mismos Pokémon De siempre No tendría gracia Y oye Tus adversarios Están las mismas que tú Así que No te me quejes Vale Pues Bien ¿Estás listo Para afrontar? Sí Pero voy a cazar De lujo A vuestros puestos Equipo Bueno Pues nada Vamos a buscar Pokémon Que nos puedan servir Iremos a por todas Es un placer Hacer la combatición Aquí nunca vamos Con prisa No es mi estilo Así que tómatelo Con calma Puedes enfrentarte A estos tres Cuando tú veas Ahora mismo Si te parece O bien puedes Recorrerte primero El biodomo Para atrapar más Pokémon Depende de ti Venga Pues sin prisa Como ya he dicho Suerte a todos Vale Pues nada Vamos a ver Que Pokémon Que Pokémon Atrapo Un Duosión Si que me vendría bien Anda Bueno Cultiv Vale Creo que vamos A ir empezando A atrapar las cosas En serio Vamos Vale Iba a pasar Creo que de un juego sucio No lo mato Es que no me lo quiero cargar Básicamente Vale Bien Vale Va a costar Porque tiene un plato De captura abajo Pero no quiero Para el equipo Casi No ninc queries Alcremos Nical Tipo ¿Na? 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 No le digo Nada Pues nada No le digo I avoir todo on Flop Queo Sí ¿Está? La Y le tiro una turno a Wall Vamos a tirar una turno a Wall a ver Vamos a pegar con la normal y luego tiro la turno ¡Ey, excelente! Es igual que tirar una Pokéball No, bueno, que no era el mismo ratio Y una Pokéball No funciona, no sé cuántos turnos llevamos A ver si ahora... Que hemos cambiado, se quiere quedar en una otra Wall Que no me puedes bajar más la velocidad ni te puedes aumentar más la defensa Deja que no le voy a tirar una Master Ball a un meta Casi No se puede dar antes de jugar Lo de fallar con el puño metedor te lo sabes ¡Suscríbete al canal! 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 Al final la función que quería que hiciera Udra la va a hacer Duraldon, si es que lo consigo atapar porque tiene los mismos pitos y el tiracero dragón. Duraldon atrapado, tenemos dos Pokémon para la prueba. Voy a atrapar Snowball, si puedo claro. Snowball, porque es tipo Hada para el tipo dragón y de paso para rellenar la Pokédex. Vamos a volar a la Plaza Colar. Vamos a curar. Y vamos a dejar este vídeo por aquí. Gracias por verlo. Podéis dejarlo si os ha gustado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas o dudas. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo del DLC en su segunda parte de Pokémon Esperlaza y Pokémon Púrcura, el disco Índigo. En otro vídeo de este canal o en los directos en la plataforma morada. Adiós.